Hola y bendiciones para vos, para tu casa, para tu familia. Te cuento que en estos días vamos a empezar a hacer un pequeño y muy, muy, muy entretenido estudio sobre el Libro de los Salmos. Y hay muchísimas perlas, riquísimas, que pueden enriquecer tu vida y cambiarte situaciones. Así que te animo a estar atento y expectante. La próxima semana vamos a tener una serie acerca del Libro de los Salmos. Los vas a descubrir, vas a amar ese Libro de los Salmos. Hoy quiero hablarte de otra cosa. Quiero hablarte de levantarse después de pecar. ¿Puede un cristiano levantarse después de haber tenido un problema de pecado? Sí, y no solo que puede levantarse, sino que tiene que levantarse. No importa lo que haya pasado, Dios le provee todo lo que necesita para levantarse y Dios mismo espera que te levantes de esa situación. La verdad que la gracia es un regalo de Dios tan grande que a veces es como difícil de entender. La gracia es un regalo completo. Mira lo que dice Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, las que nos hicieron caer, ¿no? Sino uno que ha sido tentado en todo, igual que vos, igual que yo, igual que todos. Ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, dice, por causa de ese sumo sacerdote que es nuestro Dios, dice que es Jesucristo, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Entonces, la gracia tiene dos componentes poderosos. Uno, la misericordia. Dice, acerquémonos confiadamente para recibir misericordia. ¿Qué es eso? Perdón total. Dios se olvida totalmente de los pecados cometidos cuando nos hemos arrepentido y hemos pedido perdón por ellos. Dios te da un perdón completo y total. Lo segundo es que la gracia nos da poder para zafar del momento en que estamos siendo tentados. Por eso dice, acérquense para recibir misericordia y para hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Quiere decir que la gracia es el perdón de Dios, es la misericordia que nos perdona y es la fuerza para no pecar. Es poder sobrenatural para no pecar que llega en el momento oportuno. El tema es, si no pudiste recibir esa fuerza y fallaste, ¿qué hacemos? Ahora alguien dijo, entonces, si Dios me va a perdonar, ¿pecamos y listo? ¿Hago lo que quiero? Romano 6 dice, Cristo quebró el poder del pecado. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Entonces, ¿pero qué pasa cuando no podemos lograr no pecar? Quiero avisarte, te doy la noticia, ninguno de nosotros puede llegar a la perfección total. Nosotros podemos esforzarnos, pero los cristianos no somos perfectos. Todos, hasta el mejor de todos, tenemos fallas que tienen que ser corregidas y fallas que pueden ser consideradas pecados. Entonces, ¿cómo sé que estoy bien con Dios? Tenés que saber que Dios no juzga nuestra perfección. Dios ya nos ve perfectos por la obra de Cristo y por la gracia. Por la sangre de Jesucristo nos ve perfectos. Y entonces, lo que Dios juzga es, lo que Dios observa es nuestra actitud hacia la perfección. Pero, cuando fallamos en algo, peleando contra el pecado, tratando de caminar con Él, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, si nos arrepentimos, Dios nos perdona totalmente. ¿Cuántas veces? Las que haga falta. Es como un papá que está enseñando a su hijo a caminar y lo sostiene y le está empezando a dar sus primeros pasos. Y lo suelta y da dos, tres pasitos y se cae. Y lo sostiene y después ya camina un trecho más largo, pero se cae. No importa cuántas veces se caiga, el papá lo va a seguir sosteniendo y levantando porque quiere que se acerque a aprender a caminar correctamente. Dios te va a tener misericordia cada vez que tropieces y como un papá te va a volver a levantar siempre que tengas el corazón correcto. No tomar livianamente la santidad, sino estar esforzado en ella y diciendo, Señor, con todo mi corazón yo quiero ir mejorando. Pero cuando fallaste, no aceptes las mentiras de que cansaste a Dios, no aceptes las mentiras de que Dios ya no va a seguir perdonándote, sino te animo a que pase lo que pase, te acerques al cielo y te vuelvas a levantar. Y en ese sentido, no tengas miedo y no tengas vergüenza de volver al camino de Dios, no tengas vergüenza de volver a congregarte, a estar con la gente de Dios. ¿Sabes qué? Puede haber personas que no entiendan plenamente la gracia o tengan algún orgullo, qué sé yo, qué les pasará, que por ahí te miren feo cuando estás volviendo. Pero lo importante es cómo Dios te está mirando. Y Él dice, al que a mí viene yo no lo echo fuera. Él extiende sus brazos para recibirte, porque para Él es muy, muy, muy valioso que camines con Él. Entonces, no te olvides que la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que te animo a que si tropezaste, fallaste o te desconectaste del cuerpo de Cristo, abrazate al cielo, no aceptes palabras que te están culpando, no aceptes el espíritu de culpabilidad, de acusación, sino que abrí tu corazón y recibí la voz de Dios que dice que Él renueva su misericordia. Hoy es un nuevo día y Dios ya renovó su misericordia. Él te va a perdonar, te va a recibir, te va a fortalecer y te va a dar fuerzas para que tu pureza sea cada vez mayor, para que tu integridad sea cada vez más cercana a Dios. No bajes los brazos. Que Dios te bendiga. Amén.